Buenas tardes a todos, me llamo Jen Lumberger y soy una bibliotecaria aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y tenemos estas juntas el tercer miércoles de cada mes y ya sea al mediodía o en la tarde. Así es que pongan atención en el horario, pero nos da muchísimo gusto estar aquí ahora que es al mediodía y gracias por tomarse un momentito en su día para escuchar un asunto muy importante que a todos nos tiene que importar en la comunidad. Sabemos lo que ha estado pasando, sabemos cómo contribuimos y sabemos lo que ha estado pasando y también hemos abogado por este tema. Tenemos un par de eventos por parte de la biblioteca que a lo mejor les interesan. Uno es esta tarde, así es que si os quieres pasar todo su día en la biblioteca, hoy a las seis de la tarde tendremos un evento en conmemoración del 50 aniversario del derrame de petróleo de 1966. Ha sido el tercero más grande que ha habido en los Estados Unidos y vamos a tener una charla en relación a esto, vamos a tener la Esquire Foundation y vamos a tener a unas personas presentando un documental que se llama La Playa Offshore. Es muy interactivo y es muy interesante para hablar sobre las plataformas que están y de los efectos que esto va a tener y vamos a tener tres otros artistas que van a trabajar con el medio ambiente y que han trabajado con el ambiente y han sido integrales en este movimiento y las acciones que se han tomado hoy a las seis de la tarde y también vamos a tener nuestro club de los libros de justicia social y el mes próximo vamos a tener la América Real por el escritor José Antonio Vargas y va a ser el 12 de febrero en la universidad y nosotros el 19 de febrero vamos a tenerlo aquí, así es que pueden obtener su libro allá y también las personas que son monólogos muy dramáticos que están llevando a cabo uno de nuestros grupos de teatro que se llama Venciendo las Barreras y todos esos folletos estarán en el fondo para que ustedes los vean hoy vamos a hablar sobre el trabajo que se ha hablado que se ha hecho en nuestra comunidad sobre las personas que no tienen casa y muchos tienen nuestros panelistas muchos años de experiencia espero que todos ustedes se involucren en esta charla y que aprendan algo voy a presentar a Johnny Jones que es la vicepresidenta de la copresidenta de la liga de mujeres votantes bienvenidos todos me da mucho gusto verlos a todos aquí por favor apaguen sus teléfonos no queremos ninguna interrupción muchísimas gracias a la biblioteca pública de santa bárbara por co-patrocinar nuestro foro con la liga de mujeres votantes a gary atkins a silvia uribe de de trance de lingüística services por dar hacer la interpretación simultánea y si ustedes quisieran sentarse junto a ella ustedes podrían hacer eso y y también estamos transmitiendo en facebook y también va a estar en videotape más tarde durante la semana el foro está grabando está siendo grabado por tv santa bárbara y estará disponible en el canal 17 y también pueden checar nuestra website en nuestro canal de youtube por favor vean ahí hagan clic ahí y en el website de tvsv punto tv lo pueden ver en on demand también pueden ver el calendario para ver cuándo va a estar en inglés o en español también nuestro website es lw punto santa bárbara.org vez está allá atrás en la en la mesa roja así es que por favor si les interesa participar y ser miembros de nuestra organización chequen con ella muchísimas gracias por organizar esto emily allen y por traer a todos nuestros panelistas nuestro siguiente foro va a ser el 20 de febrero y se llevará a cabo de sobre cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes que están en el sistema de vivienda temporal foster homes ustedes van a tener tarjetas en sus sillas por si tienen preguntas y alguien las va a pasar a recoger y les recuerdo que la liga de mujeres votantes ni apoya ni ni apoya políticamente a ningún partido así es que por favor no hagan comentarios o preguntas de tipo partidario hay algunas cosas que están pasando un ee w están teniendo algunos eventos en la biblioteca de golita el 17 de enero están mañana en la noche el jueves y también no tenemos otro socio que es plantar en hood que están patrocinando rock and roll que es para recaudación de fondos y de 6 a 7 pueden encontrar todo en su website va a ser de 7 a 10 el 24 de enero el 27 de enero me parece que hablan escuchado la coalición del ambiente va a ser para el derrame de petróleo sobre el derrame de petróleo va a empezar a las 3 y va a ser en el arlington tenemos muchísimas cosas que están pasando en la liga y pueden encontrarlos todo en nuestro website www.lw.santabarbara.org hay una marcha de mujeres y se va y va a ver gente que va a estar hablando para martin luther king este es el fin de semana van a pasar muchísimas cosas y van a ser todos muy especiales en de la guerra plaza comenzando a las nueve de la mañana y en el arlington eso va a ser el lunes del 21 pero hay muchas cosas antes de eso entonces chequen nuestro website y se enterarán de todas las cosas que estamos haciendo y van a encontrar esta tarjeta que es sobre una película que se está haciendo y también va a estar en la mesa de allá atrás emily muchísimas gracias bienvenidos todos nos da mucho gusto verles me llamo emily allen soy la directora de programas de united way de santa bárbara nuestros programas son a nivel del condado y quiero presentarles a jeff y voy a presentar después al panel qué tal yo soy jeff schaefer yo soy el director de participación comunitaria y gracias por invitarnos hoy entonces hoy les vamos a tener una presentación con la ayuda de nuestro panel les voy a pedir que se presenten y que les digan un poquito de cada uno de ellos entonces kimberly alberts alberts que es la directora de servicios para las personas sin casa me da mucho gusto estar aquí entre las personas que estamos haciendo el trabajo en el condado de santa bárbara estoy soy una parte de esta comunidad y qué es lo que hacemos lo que hacemos es que administramos algunos algunas fuentes de ingresos a nivel nacional local y estatal y todos estos los pasamos a algunos de los proveedores y también les ayudamos a administrar esos programas entonces muchos de ustedes han escuchado recientemente que hay bastante fondos que nos están llegando del estado estamos viendo algo de fondos federales hasta ahorita son los que administramos pero ahora el estado de california está tomando cartas en el asunto y en los últimos dos meses hemos tenido como 10 millones de dólares en un en una beca que se ha recibido por una sola vez para distribuirla a los proveedores también estamos coordinando los trabajos que estamos haciendo en grupo para asegurarnos de que hay un verdadero sistema de cuidados para la comunidad de personas vivienda estamos también desarrollando un plan estratégico para a nivel regional estamos en la fase número uno y estamos empezando la fase dos vamos a empezar la fase dos así es que si quieren involucrarse con muchísimo gusto nos gustaría tener con las voces de la comunidad eso también va a pasar en nuestra oficina y otra cosa que va a pasar es importante que se sepa que cómo coordinamos el heche h m y s para poder a saber quiénes son las personas a las que servimos y también los programas para que ponen sus datos en el sistema para que nos den esto importante importante información de las personas que estamos sirviendo nos dicen cuántas veces las personas una vez que ya les damos una casa permanente si regresan a estar a las calles o si se quedan en sus casas cuántas veces han estado ellos sin casa antes de darles una vivienda y todo esto se trata de ser más efectivos entonces por ejemplo al ver los donativos y las becas que nos han dado el año pasado cuando les dimos casa el 65% fue exitoso cuando les cuando les dimos una casa por menos de 19 días entonces se salieron menos se salieron muchos más personas entonces estamos tratando de ver cuál es la diferencia y por qué estamos pudiendo hacer cómo podemos hacer un mejor resultado para todos estamos en sabernadino en riverside y estamos en florida en algún condado de florida y estamos viendo a ver cómo funcionan en todo el país para sacar las experiencias mejores y aplicarlas acá tenemos a chuck flax que es el director de programas de path santa barbara qué tal muchas gracias y me gusta muchísimo ver a todas estas personas muchísimos de ustedes podrían estar aquí dando las presentaciones porque sé muchas personas que son expertos y gentes que trabajan con los hombres y que están aquí me parece que eso es muy importante porque una de las cosas que ha pasado en los últimos dos años es que hemos visto un una aceptación sistemática de este asunto en todos los niveles desde las calles hasta las agencias de gobierno hasta los proveedores de viviendas hasta otros condados hasta los que sirven a los jóvenes hasta cottage hospital uniendo nuestros esfuerzos alrededor de este problema de los hombres para poder hacerlo de una manera sistemática y enfrentarlo de manera sistemática por muchos años no podíamos hacer eso éramos muchas personas interesadas y poníamos nuestro tiempo y tratamos de resolver este problema pero en cierta forma no estábamos unidos y en los últimos dos años y ahora ya está sucediendo y estamos teniendo mucho éxito ahora están aquí al estar aquí es a parte de ese programa ellos van a hablar un poquito más kimberly está coordinando los servicios y los programas de todos tipos y todos los fuentes de ingresos en todo el en el condado es ahora estamos viendo uniones y sociedades que no existían entonces y ahora también estamos viendo que los hombres han aumentado entonces paz es una organización a nivel estatal desde san diego hasta san josé estamos sirviendo 120 ciudades tenemos 600 empleados tenemos una operación de 62 millones al año y somos una de las agencias más grandes en el estado en santa bárbara aquí venimos hace tres años y tomamos lo que tomamos lo que tomamos lo que se llamaba casa esperanza muchos de ustedes han sido voluntarios y el cambio es que estamos aquí todavía en somos un albergue pero estamos tratando de acomodar a las personas en viviendas permanentes porque nuestra meta es terminar con el problema de las personas que no tienen casa entonces estamos tratando de ayudar a las personas crónica que crónicamente no tienen casa estamos expandiendo hasta 200 camas durante emergencias o del clima o lo que sea ahorita estamos a toda capacidad hasta 200 camas desde diciembre porque por el frío pero eso es lo que estamos tratando de hacer y si tienen preguntas del programa se las contestaremos pero muy pronto es rob fredericks es el director de la housing authority de la ciudad de santa bárbara nosotros somos el brazo operativo de la vivienda en la ciudad tenemos una historia muy rica de para proporcionar vivienda para muchos grupos que necesitan nuestra ayuda por más de 50 años este es nuestro 50 aniversario de proporcionar la vivienda a precios accesibles tenemos 1300 unidades que hemos construido o manejamos y también operamos la asistencia de renta section 8 aquí en toda la costa central del sur en la parte sur esa es una ayuda federal y con todo junto hemos hecho un trabajo admirable de enfocarnos en las necesidades no solamente en las familias pero también el no ignorar las necesidades de las personas sin hogar en santa bárbara porque todo mundo necesita estar comprometida y ser parte de la solución en este problema de la falta de vivienda la mayor parte de nuestros fondos son federales y de momento estamos en shutdown cerrados hemos tenido que darle dinero a nuestros a nuestros caseros dineros de otros modos para que puedan pero nadie nadie va a recibir pagos de los de los fondos federales porque pues el gobierno está cerrada cerrado si sienten como yo que las gentes no pueden ser utilizados como como armas verdad háblenles a sus personas en el congreso porque nadie va a estar pagando a nadie le vamos a pagar a partir de marzo entonces ya tenemos un problema de vivienda a nivel nacional más de medio millón de personas a nivel nacional en todo el país y en california tenemos un problema muy grande y en todo el país tenemos que poner todos nuestros recursos ha sido mencionado por kimberly brachock que hemos hecho un muy muy buen trabajo localmente para reunir todos los proveedores de servicios de vivienda trabajando juntos porque necesitamos solidificar todo esto para hacer un modelo de que todo el mundo trabaje en conjunto y se dirijan los recursos a quienes más los necesitan entonces me da muy emocionado por las cosas que es en las que estamos trabajando tenemos a valeri kissel que es la directora ejecutiva de servicios de la familia para la familia y la juventud de la de la ymca supongo que la mayor parte de ustedes están familiarizados con la ymca pero lo que ustedes no saben es que también tenemos un un sistema independiente y tenemos cuatro programas y nuestro programa nuestro enfoque específico es hacia los jóvenes y a los adultos jóvenes que están en riesgo de perder su vivienda uno de estos es no was anchorage y esto ha estado en la comunidad bajo diferentes para aguas por 45 años no es una casa residencial para jóvenes de 10 a 17 años que pueden haber huido de sus casas pueden estar bajo protección infantil o pueden tener otros problemas proporcionamos una cama ropa y también trabajamos en la reunificación y nos da mucho gusto que tenemos como el 98% de reunificación y los podemos poner de vuelta en una vivienda estable y también tenemos difusión en las calles y ellos trabajan con los jóvenes de 10 y 8 a 24 y tenemos un lugar en donde pueden venir los jóvenes obtienen servicios básicos les podemos ayudar a para que obtengan sus identificaciones identificaciones y un nombre un número grande de servicios de apoyo desde ropa hasta higiene también le permitimos a los jóvenes que dejen sus cosas en nuestra en nuestras instalaciones porque no quieres cargar todo lo que posees todos los días entonces ellos también van a las calles nuestros empleados van a buscar a los jóvenes y les ofrecen que vengan para para recibir esos servicios también tenemos un sistema de colaboración con la la housing authority que se llama mi casa my home que son para los jóvenes transicionales que ya salieron del sistema temporal de vivienda y la la autoridad de vivienda la housing authority les da casas y nosotros les les manejamos sus casos no es suficiente dejarlos en un departamento en una casa sino darles también los servicios para que puedan mantenerse ahí eso empezó en el 2011 2011 y también tenemos un proyecto piloto que estamos muy emocionados estamos trabajando con un dueño privado de una propiedad que tiene seis camas para proporcionar vivienda y se les ayuda a buscar empleo y a continuar su educación y finalmente estamos operando un programa después de las escuelas en esta vista que se llama el programa para jóvenes saint george gracias por estar aquí para estar aquí y hablar sobre un asunto en el que estamos todos tan interesados yo soy la supervisora para el programa de servicios a las personas sin hogar y el departamento de comportamiento y mejoras emocionales y de comportamiento ya tenemos a las personas que tienen enfermedades mentales para los jóvenes nosotros somos el punto de entrada para los servicios de salud mental del condado trabajamos con diferentes con los diferentes lugares en donde llegan los jóvenes y ellos hay veces no están en el momento en el que quieren involucrarse con nosotros pero haciendo una búsqueda y estar acercándonos a ellos esperamos que ellos nos permitan acercarlos a los servicios que necesitan para lograr la estabilidad mental que necesitan y que puedan obtener una vivienda y todos los servicios que les pueden rodear y que se les podemos proporcionar me da mucho gusto porque estamos expandiendo este tipo de servicios por los últimos años yo llevo cuatro años en este programa solamente en santa bárbara estamos teniendo planes para aumentarlos en santa maría y lombok y lo vamos ahora ya vamos a tener dinero estamos recrutando el personal para poder atender esas áreas en esos lugares muchísimas gracias muchísimas gracias y antes de hacer eso ustedes expandieron el equipo en santa bárbara sí me parece que empezó con la sociedad que hemos hecho algunos de los que estamos aquí representados y ahora tenemos 1.5 miembros que sí están trabajando con el departamento y ha sido muchísimo éxito y estamos cubriendo mucho más territorio entonces ahora vamos a bajar las luces y vamos a hablar sobre la presentación y parte de lo que estamos haciendo es que necesitamos tener un entendimiento básico sobre para por ejemplo los términos que se utilizan hay ciertos hay cierta evidencia de las mejores prácticas que son mucho mucho más efectivas y queremos que la gente lo conozca entonces entonces vamos a hablar sobre qué cosa es homelessness o sea quién qué significa no tener hogar quién es quién no tiene hogar cuáles son los factores más importantes para que llevan a la gente a no tener casa cómo está la situación ahora y cómo nos podemos involucrar cuando hablamos sobre esto este problema estamos hablando sobre personas que están que ya no tienen casa o que están a punto de perderla que los que son los literalmente sin casa las personas sin hogar bajo el estatuto federal y también las personas que están dejando su casa por por violencia doméstica y otras razones entonces el riesgo no voy a leer todo pero vamos a poner esto todo esto en nuestro website pero el 30% de las personas que tienen un ingreso medio tienen están a punto de no tener suficientes recursos para apoyar los gastos que tienen y se pueden convertir en pueden llegar a no tener un hogar inmediatamente casi el riesgo inminente es que en los siguientes 14 días a lo mejor se van a quedar sin un lugar donde vivir puede ser un poco diferente hay veces pero bueno las personas que están literalmente en la calle que no tienen en casa son pueden ser jóvenes familias o individuos que ya no tienen una una residencia regular y adecuada qué significa eso son personas que están viviendo en lugares públicos o en la playa en los parques etcétera que no están hechos para que la gente viva en ellos también son personas que viven en los albergues son las albergues transicionales y también existe incluye las personas que están en diferentes instituciones por 90 días bajo el estatuto federal es cuando el gobierno federal dice no no tienes no cubres la definición de el homeless pero a lo mejor estás de de sala en sala de tus amigos pero en realidad tú estás sin un hogar tratando de huir de violencia doméstica de abuso sexual o de tráfico sexual estas personas son las que están huyendo de estas situaciones que las pueden poner en riesgo especialmente si no tienen un recurso adecuado o acceso a vivienda falta de vivienda crónica estas son las personas que que viven en lugares que no tienen un lugar y han estado sin un hogar por muchísimo tiempo y seguramente ustedes han leído artículos de personas que llevan muchos años o mucho tiempo sin vivienda y siempre están llamando a los servicios de emergencia a la policía las estar cuando entran a los hospitales se quedan más tiempo y nos hemos enfocado mucho en eso y algunas de las intervenciones también son diferentes entonces quién está sin viviendo en el condado santa bárbara esta es la información que hemos juntado a través de los años ahora ellos tienen un ya tenemos un sistema muy bueno y nos ha dado pero por muchos años hemos confiado en el en el momento pero si pueden ver en esta gráfica en nuestro condado hemos contado más más personas en la ciudad de santa bárbara que en cualquier otro lugar del condado pero a través de los años hemos visto ciertas tendencias de que esto puede estar aumentando en el norte del condado y decreciendo en el sur del condado dependiendo de los cambios de la población del sur al norte entonces vamos a necesitar tener a llegar a conclusiones más fuertes pero en carpintería por ejemplo esas son las 16 cientos ya que ya conocemos y vamos a hablar un poquito más porque quiero queremos saber quiénes son las personas sin hogar por nombre entonces hemos encontrado información demográfica la edad promedio está en los 40 pero hay gente que tiene en los 80 y hemos aprendido de una fuente muy 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 fidedigna que una mujer de 94 años vive en su coche entonces también son hombres y mujeres también las mujeres mayores experimentan muchas ahora como es que la gente las experimenta están en las calles en sus vehículos en los albergues en diferentes lados esto es información que nos dan las diferentes agencias de la comunidad en todas las cosas que hemos aprendido en todas las cosas que hemos aprendido las gentes que reportan que tienen enfermedades mentales 48 por ciento dicen que tienen enfermedades mentales entonces cuáles son los factores más importantes que llevan a las personas a perder sus hogares no hay uno solo pero son hemos compartido información entre todas estas agencias y cuáles son las mejores prácticas todas estas organizaciones han visto sobre la el cuadro completo verdad de que lleva a las gentes a tener falta de vivienda la guerra por ejemplo los desastres naturales y hemos tenido una declinación muy grande en cuestiones económicas y entonces es cuando se incrementa también mucho la falta de hogar estas son las cosas que nos dan en cuanto a la pobreza falta de estos resultados falta de vivienda de vivienda falta de trabajo bajos sueldos etc. el trauma es otro otra área que está saliendo mucho y estas son personas que han sido sobrevivientes de violencia doméstica de abuso sexual y de tráfico de personas estas personas que han tenido tanto trauma afecta muchísimo para que la gente pierda sus viviendas hay veces es trauma que pasa antes y otras veces es trauma que pasa después y también por ejemplo por ejemplo hay gente que tienen lastimaduras cerebrales o ¿verdad? post-traumatic stress disorder PTSD que se conoce es las personas que tienen estos problemas tienen mucho tienden mucho a estar sin vivienda el último reporte que tenemos este fue un reporte sobre raza y falta de vivienda las personas de color son dramáticamente más sufren más de experimentar la falta de vivienda los jóvenes sin vivienda vemos que las razones son más bien abuso físico sexual o emocional que se involucran con el sistema de bienestar infantil discriminación, homofobia y pobreza y la pobreza otra vez entonces no sé si el panel tenga alguna alguna idea de por qué se están haciendo jóvenes yo puedo hablar sobre los jóvenes yo puedo hablar sobre eso porque hemos visto un incremento dramático en las subsecciones de la población el lgbtq grupo es tiene un 20 por ciento de riesgo más que los demás y con frecuencia lo que sucede es que las familias se oponen a la identidad entonces los sacan de las casas también hemos nos hemos dado cuenta de que la falta de un diploma de high school es un gran elemento para que los jóvenes pierdan su hogar otra cosa que quisiera aumentar creo que esto no es una categoría social la mayor parte de las veces que ustedes hablan con una persona sin hogar es su historia es única y tienen sus propias razones por no tener una casa y varía mucho de persona a persona es muy fácil asumir cosas del tipo de vida o cualquier otro prejuicio que como sociedad tendemos a tener sobre las personas pobres, las personas de color, las personas transgénero todas esas cosas no causan la falta de hogar en realidad es que es que esto es un resultado de que no tienen donde vivir entonces aunque los científicos y los políticos encuentran muchas de estas cosas pero como como ciudadanos en la comunidad necesitamos reconocer que estas son nuestras personas sí como está diciendo Chuck al final es que esto se reduce a que no hay casas adecuadas ni a precios adecuados para que las personas puedan vivir también estoy de acuerdo con la filosofía de la madre Teresa y que dice que la pobreza más grande es la falta de interés y la falta de cuidados para las personas y si nos interesa podemos poner nuestros recursos hacia eso y lo que yo he visto era he proporcionado servicios por mucho tiempo y si yo quiero hablar sobre el trauma porque muchas personas personas tienen muchos desórdenes mentales y no todas las personas se quedan sin casa entonces en realidad estas estadísticas lo que es el más grande peligro que tenemos es que la gente se quedan sin casa y tenemos que ver por supuesto eso es lo que cuando no tienen casa eso es lo que quiero en los últimos dos años hemos estado haciendo evaluaciones clínicas de los clientes que buscan estos servicios eso es lo que hago yo ok les pregunto cuál es la incapacidad o la enfermedad o la enfermedad mental que tiene la persona y yo veo más allá de la condición de mental que puedan tener en relación hasta a por qué no tienen acceso a vivienda y no es nada no es exactamente sobre el diagnóstico sino cuáles son los síntomas que experimentas que están interfiriendo con tu habilidad para estar en un en una vivienda entonces creo que es movernos un poco más allá de la etiqueta de salud mental y ver a la persona que le está afectando ok entonces después vamos a hablar sobre el estado de la falta de vivienda en Santa Bárbara estamos hablando de un sistema coordinado en esto no tiene ni un año y United Way estamos trabajando muy de cerca con el condado de Santa Bárbara porque ellos están manejando el sistema de información y para hablar sobre la continuación de los cuidados entonces Home for Good es apoya un sistema coordinado que no acusa a nadie a través de todo el condado que que habla y conecta con los individuos y las familias que experimentan la falta de vivienda para ver cuáles son las cosas que necesitan todo mundo merece una creemos que todo mundo merece un hogar entonces el sistema coordinado involucra una entrevista que necesitan de sistemas de prevención estamos hablando sobre sistemas de emergencia tienen violencia doméstica abuso sexual o tráfico de personas y ellos van a necesitar tener esta conexión con las personas que se especializan en esto y entonces se necesita estar informado ¿hay algún otro lugar que pueden ir en lugar de a los shelters, a los albergues, etcétera? y lo que tratamos de hablar cuando hablamos sobre los jóvenes para ver qué se puede hacer la prevención también el referirlos queremos referir a las gentes a los recursos en la comunidad a los principales recursos que no son nada más para las personas de bajos recursos o que no tienen hogar sino en general asegurarnos de que las personas reciban servicios de sus necesidades principales y después ya pasamos a la evaluación y la evaluación es el índice de vulnerabilidad y hay uno para individuos, personas, otro para familias y hay otro que está siendo para jóvenes específicamente y estas herramientas son un requisito para que puedan entrar tienen que cubrir el área geográfica, tienen que ser accesibles y es para priorizar basándonos en la vulnerabilidad de la persona entonces esto está muy chiquitito pero pueden encontrar la información en el website hay ciertas ubicaciones, días y horarios en la comunidad en donde pueden ir y Paz Santa Bárbara es uno de ellos y las personas pueden entrar a este sistema pero no es suficiente nada más no podemos nada más tener estos lugares sino tenemos que salir a buscar a la gente de una manera coordinada para que podamos encontrar a la gente y Jeff puede explicar más gracias Emily, gracias panel cuando yo empecé a trabajar con cuestiones de yo mucho trato de no decir que son personas sin vivienda sino que son personas que están experimentando no tener casa porque hay amigos que yo he hecho en las calles, etcétera entonces yo empiezo a nivel relacional con el tiempo puedo aprender sobre estas otras personas sobre las soluciones de todo esto cuando tenemos todo esto y cuando empezamos a construir esta confianza entonces en aquel tiempo era Casa Esperanza entonces yo comencé a aprender esta cuestión de la solución y ella también diría que hay unos pasos para tener éxito necesitas conocer a las personas por nombre y necesitas saber qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan si conocemos a alguien que experimenta falta de hogar en algún lugar, en su casa no en su casa, en su coche en cualquier lugar alguien como yo aunque no esté conectado con una organización o si estamos ligados a una organización entonces podemos empezar a darles esa información entonces la buena noticia desde que desde Santa María hasta carpintería estamos cubriendo el mapa a través de varios socios ustedes cualquier cosa si hay algún voluntario por favor hablen con nosotros estamos cubriendo el condado entonces ahora que ya conocemos a las personas por nombre estamos tratando de conectar a las personas a los recursos necesarios porque esas son las mejores noticias posibles porque yo por ejemplo trato de incorporar a las personas al trabajo que hacemos entonces no siempre estamos imponiéndoles sino que estamos pidiéndoles que nos digan lo que ellos necesitan estamos haciendo aquí en esta foto estoy haciendo un trabajo en State Street y los tres hacemos este tipo de trabajo y cada uno nos presenta a sus amigos y hacemos ese trabajo están pasando cosas muy buenas algunas de las cosas que les podemos dar como datos entonces tenemos 22 socios en este esfuerzo para ayudar a la gente a que se regresen a tener una casa permanente 22 personas entonces todos estamos hablando unos con otros tenemos 14 mil personas que han sido entrevistadas y para empezar a ser conectadas tenemos 565 personas que hemos recomendado para vivienda de apoyo estas son algunas de las cosas que queremos avanzar hemos hablado de eso no podemos resolver esto si no podemos hacer más casas y entonces podemos tener a toda la gente en el sistema pero si no tenemos casas y si no tenemos caseros entonces no vamos a poder resolver nada queremos evitar que la gente se vuelva que pierda sus hogares uno de cada cuatro personas vive al nivel de pobreza o más abajo entonces estamos tratando de atender a esas personas para que no se queden sin hogar y también necesitamos que se aprueben las viviendas veo a algunas personas que son del concilio de Santa Bárbara y supervisores y conforme venimos hemos tratado hemos necesitado que se aprueben este tipo de cosas y necesitamos estas viviendas con el apoyo si tienen el apoyo no tenemos por qué no darles vivienda a las gentes ahora vivir en las calles por mucho tiempo es mortal los estudios han demostrado que las personas que viven en las calles crónicamente tienen de dos a tres veces más de morir debido a enfermedades que se pueden prevenir y su expectativa de vida es de 40 a 52 años entonces estamos tratando de crear el índice de vulnerabilidad algunos están muriendo a esas edades y las personas que tienen casa no se están muriendo a esas edades entonces no podemos estar muy estables y tener una buena vida cuando nuestra comunidad está sufriendo entonces ¿cómo se puede resolver este problema de la falta de hogar? entonces primero casa una orientación por supuesto que queremos tener a la gente que está experimentando falta de vivienda en una vivienda primero pero la casa primero es una intervención primera y esto es para servir a las personas que son más crónicas o vulnerables que tienen adicciones que tienen salud mental problemas de salud mental y tenemos un equipo clínico que puede apoyar y ese modelo es una de las cosas que se habla sobre basándonos en los clientes y una de las cosas que a lo mejor pensamos que tienen que irse a detoxificación pero a veces lo que se necesita es las necesitamos darles las intervenciones necesarias entonces el gobierno está apoyando esto de housing first first housing first de la primera yo quería decir Kimberly Alpers que tú estás trabajando en esto a lo mejor si puedes hablar un poquito de esto yo soy una persona que cree porque creo que el error principal es que housing first es nada más vivienda y no tienen que ser los servicios que se pueden alrededor he tenido yo el privilegio de instrumentar este modelo en lugares muy grandes y estamos consistentemente viendo un 90% de retención en las viviendas no ha sido localmente han sido en otras comunidades pero en el primer año hemos instrumentado con las viviendas con servicios alrededor en San Bernardino los más vulnerables y hemos tenido en un año el 100% de retención así es que trabaja pero sí toma muchos recursos en una escala muy pequeñita de una y otra unidad aquí y allá nosotros estamos haciendo este programa en Santa Bárbara y si se puede copiar este tipo de intervención es algo buenísimo que necesitamos en lo que necesitamos trabajar entonces como ya que hemos hablado de la prevención la diversión la diversión pero no diversión de divertirse sino como irse por otros lados para lograr el mismo el mismo objetivo y mientras tengamos el mismo entendimiento de que tenemos que dar albergue vivienda de transición y que los pongamos en casa rápido y que los apoyemos para cuando ya van a tener una vivienda permanente todo eso es muy importante entonces en prevención es evitar que los individuos y las familias se queden sin vivienda hay como puedes comprobar que la prevención es efectiva hay estudios sobre esto en donde se han hecho estudios controlados sobre ciertos individuos y son más o menos que puedan quedarse sin vivienda hemos visto que si puede hacerse y si se puede evitar ahorita en el condado de Santa Bárbara hay muy poquitos fondos para hacer esto entonces históricamente no hemos visto muchísimo en cuanto al dinero para efectos de prevención si han visto algo han visto algo en el condado que estemos viendo para prevención si hemos priorizado para uno de los fuentes que vamos a empezar en la primavera si a este tipo de dinero vamos a priorizar esto de la prevención pero lo interesante aquí es encontrar las unidades y si hacemos logramos que no se salgan entonces no tienes que buscar otro lugar porque en este mercado es muy difícil la prevención es súper importante y es muy difícil encontrar dinero de darle dinero a esto a esto de prevención tenemos que dar buenos resultados para dar para evitar que las gentes se salgan de su casa entonces es es muy difícil pero es una intervención muy buena no tengo ninguna cosa específica pero me da mucho gusto escuchar que se está haciendo un plan marcial para housing y me va a dar mucho gusto escucharlo y me gustaría encontrar y darme cuenta de que vamos a tener más dinero para la prevención y para la vivienda porque si vamos a ser efectivos necesitamos tres casas necesitamos el deseo de los políticos necesitamos políticas que apoyen esto y necesitamos dinero alguno de este dinero reciente que hemos recibido o que vamos a recibir es bueno pero necesitamos un montón más y esto es una estrategia históricamente se llama reunificación en la barbara pero es una estrategia que previene la falta de vivienda de las personas que están buscando albergues y les ayudamos a identificar alternativas inmediatas para obtener una vivienda y si es necesario los conectamos con los servicios y la ayuda financiera que se necesita una de las historias que me gustan más es que estábamos con los niños y me llevé a estos niños a un paseo y estábamos hablando con unas personas y estas personas les dijeron si podían trabajar en el circo y que esto les daría vivienda y entonces los papás dijeron que sí que si les da vivienda sí entonces esto es hay maneras de ayudar si queremos si queremos la difusión y algunos de los panelistas quiero que hablemos de esto es ir a las personas hasta donde ellos están encontrarlas ahí y ayudarles con las necesidades que tengan pero también tratar de llevarlos hacia el sistema coordinado como les podemos dar identificaciones podemos identificar las incapacidades y todo eso les va a ayudar a moverse hacia tener una vivienda a ver Valerie me parece que es muy interesante con este tipo de población porque ellos no son fácil de reconocerse ni quieren que los reconozcamos tenemos jóvenes que no quieren ser encontrados por las instituciones ni por la policía ni por el cuidado para los jóvenes y ellos se confunden con los otros jóvenes son difíciles de encontrar nosotros trabajamos con algunos jóvenes con los que hemos estado trabajando cuatro o cinco años y es el desarrollar esa relación y esa confianza y una vez que ya tenemos su confianza las personas pueden aceptar otros servicios con mucha más facilidad entonces es un proceso largo y no es la primera ya pero cuando hablamos de difusión por ejemplo les podemos dar comida pero calcetines eso es importantísimo no se nos ocurre pero increíble pero si les das unos calcetines a un joven pensarías que le estás dando el mejor de los regalos entonces también trabajamos con la reunificación y lo que es muy diferente en nuestro programa es que si las jóvenes están en la calle debido a problemas familiares a una crisis a hostilidad en su casa los jóvenes pueden venir a nuestras instalaciones y la familia va a terapia porque eso evita que los jóvenes sean echados a la calle y les ayuda a los padres con herramientas y también les ayudamos con cuidados después porque este tipo de cosas no se resuelven fácilmente sino que se necesitan seguir manteniendo Sara una de las cosas que hemos observado en los últimos dos años es que la difusión y el manejo del caso es algo muy importante necesitamos ser consistentes y no hacer promesas que no se pueden cumplir recoger a la persona cuando le dices que la vas a recoger no romper las promesas otra cosa que es importante y benéfico para nuestro equipo de difusión es que tiene muchísima colaboración se necesita entre las agencias porque recientemente hemos estado hablando de los huecos en los servicios entonces donde no hay suficientes servicios una de las cosas que vino es que cada martes tenemos una junta en donde todas las personas y las personas que dan servicio a las personas sin hogar nos reunimos y estamos tenemos muy buenas discusiones y estamos entendiendo porque las personas se nos van de las manos y donde tenemos que estar y a qué horas tenemos que estar para servirlos y estas conversaciones que estaban pasando en cada una de las agencias ahora están pasando en la mesa con todas las demás agencias entonces los servicios de emergencia en cualquier lugar el principal propósito es el de proporcionar albergue temporal o transicional y en la ciudad de Santa Bárbara nosotros somos una de varias organizaciones entonces ahora también hay los warming centers o centros de calentamiento ¿verdad? para darle albergue en las noches nada más a las personas y para familias está Transition House ustedes seguramente han oído hablar de él para nosotros somos 100 camas y 20 es para personas que salen del hospital 20 otras están para el salud y ellos también son proveedores en la comunidad y son para personas que están obteniendo servicios pero tienen un lugar para vivir y nosotros se quedan con nosotros y tratamos de encontrar para las diferentes personas 56 para que nos ayuden para que vivan ahí pero se les atiende conforme van llegando entonces las personas que manejan los casos trabajarán con las personas entonces viviendo transicional esta es una manera más tradicional que van a los albergues de emergencia y después a los transicionales y después a viviendas este tipo de cuestión de sistema funciona bien para muchas gentes pero para las personas que tienen que les falta la vivienda de manera crónica hay veces que este tipo de vivienda no funciona o de sistema vivienda pronta esto es algo que se ha estudiado y ahora todo el tiempo hemos oído esto en las conferencias y puede ser muy efectivo para ayudar a las gentes que se pongan rápidamente en las viviendas y que se estabilicen entonces puedes hablar de esto entonces si en este trabajo que hacemos nos quedamos con estas con las palabras revivienda rápida cuando hay veces pensamos o lo primero que pensamos con las personas que no tienen hogar en este momento el 40% de las personas que se les han evaluado nada más necesitan asistencia a corto o a medio plazo para poder entrar a la vivienda no necesitan subsidios por el resto de sus vidas sino nada más necesitan una manera de volver a conectarse con la vivienda y eso les ayuda identificando evaluando a esa persona para ver cuáles son las personas que se pueden que pueden calificar para eso y individualizar y darles los servicios que necesitan para tener éxito y 24 meses es el más el mayor tiempo que se les da pero nos hemos dado cuenta que muchas veces es mucho más corto y hay veces los podemos poner en en los subsidios le podemos dar los subsidios de otras maneras por ejemplo como Section 8 pero todo esto no es para siempre es nada más para pero esto es solamente para cierta población que puede seguir pagando sus rentas etcétera y vivienda de apoyo permanente y estas son vivienda que les se les da a las personas que les ayuda a las personas que no tienen casa que tienen una disabilidad o que sus familias tienen un miembro con alguna disabilidad por ejemplo son estudios pequeñitos en Santa Bárbara también puede ser un modelo en donde se encuentran unidades y tienes un voucher y servicios que se pueden mover un poco más y que vayan a donde sea que la persona esté hay diferentes modelos pero el punto es que están firmando un contrato por un cierto tiempo ellos están pagando nada más un 30% de su ingreso y que los servicios de apoyo vienen hasta donde ellos están entonces cómo se puede resolver la falta de hogar lo que creemos es que ninguna organización puede resolver este problema ni nadie va a poder hacerlo pero se va a necesitar que los proveedores de servicios que los que hacen las leyes las personas selectas los dueños de negocios las iglesias y toda la gente en el público es comprender y saber más de este tema para saber cuáles son las soluciones a largo plazo y ese entendimiento es cómo se va a lograr la solución a la falta de vivienda entonces siempre les digo a las personas que están interesadas en esta rueda de la fortuna que da vuelta y vuelta hay una iniciativa de dos años en la una iniciativa de dos años en que estamos trayendo todos los socios que están aquí a la mesa y estamos reuniéndonos para darnos cuenta de cómo están las personas que no tienen vivienda en State ustedes pueden estar involucrándose no importa cómo cuáles son sus habilidades entonces la biblioteca es si quieren andar por State Street para ver cómo está pasando porque lo bueno de lo que está pasando ahora es que estamos trabajando juntos y los quería invitar a que lo hicieran entonces cuáles son algunas de las cosas que estamos haciendo para traer más recursos a la comunidad pues no tenemos lo suficiente si lo sabemos una de las cosas que hemos lanzado este año es Home for Good es una colaboración de fundaciones es un modelo que United Way en Los Ángeles lanzó que traemos a todas las personas filántropas para contribuir fondos significativos alrededor de este tema traer a todas esas personas para ver cuáles son las ideas cómo podemos coordinar los esfuerzos y nos fijamos en cómo se puede incrementar esto de los fondos nos ha llegado fondos estamos anticipando de que nos van a llegar más y entonces vamos a poder solucionar algunas de las necesidades que no hemos podido solucionar hasta ahora entonces una de las cosas que estamos en las que estamos trabajando es una cosa que se llama que hicieron en Los Ángeles es el subsidio de viviendas que es flexible son dinero que es muy restrictivo lo que significa es que si tenemos algún dinero que queremos ponerlo en la vivienda o comprar muebles para esa vivienda para ponerlos a más gente en más casas eso es lo que se llama flexible housing pool que es eso es lo que es la vivienda los fondos flexibles para la vivienda entonces la conclusión es que necesitamos unidades o sea lugares de vivienda necesitamos subsidios y necesitamos servicios y sabemos que los fondos del gobierno son necesarios pero también sabemos que no es suficiente para resolver estos problemas entonces eso va de nuevo a lo que Rob dice entonces él está abogando por todo esto y él entonces vamos a hablar un poquito más de cómo nos podemos involucrar y lo primero que vamos a hacer es vamos a hablar sobre dar dinero hay muchísimos hay muchísimos volantes de cómo se puede dar dinero y cómo se puede hacer también tenemos vamos a ver un poquito más se pueden vamos a tener que recibir calcetines todo eso se puede y como ustedes saben ya nos dijeron si tienes frío si está mojado si no puedes lavar tu ropa tanto como quisieras los calcetines son muy apreciados entonces abogar entonces uno de nuestras metas es usted se puede apuntar pero una de las cosas es que hemos encontrado oportunidades para abogar por diferentes temas de los que hemos hablado aquí ya como parte de la solución y lo que queremos es que las personas aprendan esto y abogen por este tema de las maneras adecuadas entonces si ustedes desean abogar y ayudarnos en esto y hay veces que se pueden hacer comentarios públicos en el concilio o en los con los supervisores y todo eso nos puede ayudar a prometer todo a promover todo esto vamos a tener mucho más éxito mientras más nos unifiquemos si ustedes tienen interés sobre esto pueden hablar con nosotros después de este panel y les vamos a mandar información hay muchas maneras muchas organizaciones lucrativas que necesitan voluntarios también a través de Home for Good tenemos AmeriCorps tienes AmeriCorps y los jóvenes necesitan dar un año hay muchas personas pueden hablar conmigo sobre esto pero también a través de nuestro programa del condado que se llama Common Ground o un terreno en común y eso nos van a ayudar a enseñarles cómo navegar un sistema entonces lo que necesitamos ahorita es que estamos tratando de contar cuántos de ustedes han participado muy bien entonces a lo mejor ya hemos trabajado con ustedes es para las personas que van ahí a las calles a encontrar a las personas hay muchos folletos y van a pueden hablar con nosotros pueden inscribirse en United Way ahí en todos nuestros websites están el website es liveunited sbc.co tenemos como 400 personas que se han registrado para ser voluntarios en Santa Bárbara particularmente estamos nos está yendo muy bien gracias pero necesitamos más personas como voluntarios ahorita vas a venir todo para obtener esa información tan importante es que necesitamos a los voluntarios ir y buscar a las personas se necesitan muchísimos es un momento perfecto en el que toda la comunidad personas electas todo mundo forma parte de un equipo para ir a buscar a las personas sin hogar allá afuera entonces estos son nuestros dirección de correo electrónico y ustedes los encuentran ahí y ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas tenemos algunas personas debra quieres venir acá por favor y pueden hacer preguntas etcétera las personas que han vivido en experiencias y que me llamo débora soy nativa americana porque nuestra misión es ayudar a las personas que estaban perdidas y las personas sin hogar y son personas perdidas yo he estado sin vivienda por 50 años he estado en todas partes desde entonces desde que tenía 15 años es porque no tenemos un lugar para ir y cuando yo fui primero tenía veía yo muchas cosas y algo me dijo algo está mal terminé vivía me fui al doctor y mi hijo tuvo una sobredosis en mi apartamento entonces una cosa después de la otra un día le grité a la persona que tenía un perro porque estaba ladrando su perro y hasta que me dieron me sacaron de mi casa y al final me dijo una trabajadora social que tenía dos semanas para esta persona vino borracho y me abusó sexualmente y él fue a la cárcel pero de todas maneras me sacaron de mi casa desde entonces no he podido tener una casa y la gente no deja ir esto he estado en todos los albergues y acabo de salir del rescue mission estaba lloviendo no tenía a dónde ir y fui a path y me dijeron que no y no me permitieron entrar he conocido a todos los personas en mi vivienda son mis amigos son mis vecinos pero uno nunca sabe uno nunca sabe cuando alguien se va a quedar sin vivienda a los 65 años que tengo y tengo que usar mi andadera entonces me puse a beber y fue degenerando todo entonces no tenía ya a dónde ir y hice drogas y esperaba que eso me iba a calmar los nervios porque me dije a mí misma dije prefiero morirme prefiero ir con el creador antes de seguir aquí a mi edad ya no puedo hacerlo he hecho varias aplicaciones por lo que le estoy diciendo de estos ocho días ocho años me dijeron cuando me dieron la cuando me sacaron te vamos a dar la mitad de tu renta y tu depósito en cuanto te endereces un poquito y no te vamos a evitar que uses la sección y entonces en dos días tenía ya todo empacado me dieron mi renta la mitad de mi renta depósito y no me dejaron usar mi sección 8 ¿qué pasó? me dijiste que me ibas a dejar porque la única razón por la que hice todo esto es por escrito no te podemos ayudar entonces esa es la razón por la que no puedo entrar a ninguno de estos lugares y solamente puedes estar en los albergues por un poco de tiempo y la razón por la que dejé misión solo te puedes quedar ahí 10 días y luego te dan otros 10 días pero después de eso te tienes que salir ahora ya no tengo opciones Debra nos vamos a reunir contigo y vamos a hablar sobre eso ok te vas a reunir con Rob y él te va a ayudar James vas a pasar alguien de housing me dijo que me dijo que yo tenía algo en el dijeron todo lo que iban a pagar por mí ahora quiero presentarles a Dave Hopkins él trabaja con doctores sin conductores sin barreras que es otra organización muy buena sí gracias por compartir algo tan personal y quiero gracias a todos los del panel por venir esta tarde me llamo Dave Hopkins y trabajo con doctores sin barreras yo no tenía vivienda en Santa Bárbara del 96 al 2007 yo lo que quería era tener una certificación para poder venir y hacer difusión porque he visto más de 10 años estuve sin vivienda y ahora estoy en las calles casi todos los días entonces cuando veo de terminar con la falta de vivienda y con las personas sin vivienda se va a resolver yo pienso que nunca se va a resolver yo veo las mismas personas y están hablando de detección de las enfermedades mentales en lugar de solucionar eso y entonces tienen que entrar a la salud mental y les cobran por esos servicios y entonces los meten a la cárcel por no pagar bueno total que es un relajo pero cuando la gente encuentra las personas donde están es importante y es fantástico y eso ayuda y darles vivienda pero muchas veces a las personas cuando vuelven a estar en las calles me dice alguien le estaba gritando debido a un problema de tipo mental y por eso era lo sacaron de su casa entonces en lugar de que no tenían que no tenían vivienda o que no tenían servicios de salud mental y les decimos no quiero volver a tener una casa para que me vuelvan a correr pero hay veces que como es posible que los homeless no pueden ser parte de la comunidad y todas las personas están en el parque y cuando nosotros somos una una comunidad de Santa Bárbara pero a todos a los homeless siempre se les hace a un lado mi pregunta es para muchas personas cuando Casa Esperanza abrió entonces todo ese dinero estaba yendo a ese dinero y estaba a todas las personas que tenían necesidad de ese lugar pero si hay un niño que tenemos un niño que está llorando porque está siendo molestado por una persona con problemas de salud mental cuando están separados no se ve ninguna mujer en State Street los viernes y ellas me dicen que es muy bonito tener un lugar a donde ir porque pueden tener su dignidad los viernes esas personas tienen que ser parte de la sociedad cuando vamos a contar a las personas cuando pensamos cuáles son las necesidades de los homeless y pensemos damos la vuelta y veamos qué cosa está mal con el sistema le dejo al panel sobre los Bay Center quisiera decirle a David yo estoy totalmente necesitamos ser mucho más inclusivos necesitamos mejorar ahí esa parte cuando lo sacamos de las casas sí nosotros sacamos a las personas porque llega un momento que necesitamos proteger la seguridad de otros residentes nosotros le damos vivienda a las gentes y nos duele mucho sacar a las personas no nos gusta llegar a ese punto pero es después de varios diferentes episodios en que se llega a ese momento y necesitamos ser mejores en darle servicios de apoyo por todos lados si están teniendo problemas y necesitamos mejorar de traerles todos esos servicios entonces podemos tener menos salidas yo también puedo hablar en los centros del día son un problema para poder mover a la gente una vez que las gentes en Santa Bárbara y en todos lados no quieren tener estos centros del día para las personas sin hogar entonces lo que yo espero y hemos hablado muchísimo el dinero que está dando el gobernador está dando recursos para eso pero también necesitamos definitivamente saber dónde lo vamos a poner y las personas que saben van a estar en las juntas de los supervisores vamos a leer las preguntas hay un centro de día que abrió antes de que se llegue a las oficinas de Sencal es en calle real estamos hablando de lugares que son más pequeños que son centros centros para el día que está a lo mejor es mejor para centros más chiquitos hemos identificado que el transporte también es un problema otra cosa que quiero decir es que David dijo de traer a la comunidad todo junta de nueve a diez y cuarto estamos invitándolos a nuestra oficina en de la vina y misión estamos trayendo a las personas y preguntarles qué necesitan qué es lo que no estamos haciendo qué necesitan ellos y es muy bueno el recibir las opiniones que nos han dado cuál es el el conteo de unidades a precios accesibles y quiero decir que no estamos seguros al cien por ciento pero no lo sé la verdad son como 250 unidades para este propósito unidades de subsidio a largo tiempo y también tenemos como 75 hogares de ponerlos en vivienda rápido y que después ya no necesitan la ayuda hay muchísimo más en cuanto a las unidades de precios accesibles los proveedores es todas estas unidades van a estar contadas dentro del sistema todos estos datos son datos que necesitamos para saber cuáles son las necesidades y lo que necesitamos hacer para lograr solucionar un poco más una pregunta similar cuántas camas para los albergues de emergencia hay y eso sube y baja dependiendo de los meses del año y los warming centers se activan en ciertas condiciones algo que nos puedas decir en cuanto a camas lo que me alienta a mí es que cuando obren los centros de los centros de la gente va y eso nos indica que la gente siempre que hay algo disponible la gente lo usa desde el noviembre del 2015 han servido estos warming center han servido como más de 400 personas en todo el condado los warming centers no sacan a la gente cuando no tienen lugar tienen lugares adicionales si se les llena yo sé que sacan a las personas a las seis de la mañana pero cuando está lloviendo a cántaros a esa hora es porque estas son iglesias y estas iglesias tienen kindergarten y todas esas cosas entonces todo esto es muy bueno que se nos diga y que sepamos se puede hacer se puede poner un albergue cuando se mueva la policía me parece que ese lugar sería ideal para poner un day center pero necesitamos de la la manera en que está yendo la conversación está yendo es que estamos viendo una manera de mejorar este problema toda la evidencia nos demuestra que el punto es de tratar de crear oportunidades de vivienda esa es la solución la necesidad para camas en los albergues y para day centers es importante ahorita puede ser pero lo importante es que Santa Bárbara estamos en un sistema en una crisis de vivienda y como comunidad nosotros no podemos continuar y yo pienso que le estamos predicando al coro aquí pero en los últimos 50 años esta comunidad ha resistido cualquier desarrollo entonces cuando las personas rob ha estado tratando de solucionar con tiny homes la gente está protestando lo que tenemos es la necesidad es una comunidad que apoya esto Kimberly dijo que estamos poniendo tenemos un plan un plan quiere decir que la gente puede decir si en mi en mi backyard si para para más viviendas para la gente a lo mejor para ricos para pobres para homeless y lo que necesitamos es hacer nuestra parte en la comunidad de otra manera vamos a ver un incremento en la comunidad y ahorita está fuera de control y la única razón en lo que no está lo estamos viendo ahorita es porque es cuestión de tiempo ahorita hay un montón de gente aquí vamos a hablar de las soluciones que son permanentes y este programa y yo estoy estoy en desacuerdo con Dave y creo que sí podemos terminar la con la la falta de vivienda podemos utilizar esa eso esa propiedad sí porque porque si las personas no pueden identificar propiedades muchas veces esto puede ser un factor que determine en que se puede alguien también quería saber si los embarazos son el es una preferencia para obtener vivienda no es las housing autoridades le pueden dar preferencia a los veteranos a las personas que no tienen hogar a las personas que tienen incapacidades pero no eso no es una preferencia ok preguntas yo trabajo aquí en santa bárbara y y me cambié de lugar porque era muy caro aquí tenía cáncer en junio del año pasado ahora estoy un cliente en ridley tree mañana a las 5 30 me van a quitar el hígado entonces muchas gracias por el trabajo que ustedes me están haciendo no puedo hablar con nadie en self housing nadie está ahí no hay manera de hogar o en algún lado no puedo saber dónde estoy en la lista y estoy tratando de obtener un lugar con paz y ver si pueden extender mi estancia ahí y yo no tengo a dónde ir después de mi cirugía y ya no sé a dónde hablar ya porque nadie me contesta no soy un drogadicto he tenido pasado pero y siempre me ponen en último en la vista y ahora sí tengo un problema y si voy a un shelter yo no sé a dónde voy a ir mi pregunta para ustedes es dónde están todos la gente porque no puedo hablar con nadie si hay un problema si hay un problema ven y mi car y voy a te voy a dar mi contacto yo voy a hacer tu contacto yo trabajo mi pregunta es para santa bárbara específicamente es que tan seguido trabajan ustedes con los sectores privados y públicos para sobre las construcciones y hay algún movimiento para para construir menos estacionamientos etcétera si hacemos mucho crecimiento para para causas para casas a precios accesibles pero es muy difícil porque estamos totalmente construidos estamos teniendo que unirnos a los propietarios entonces si hacemos muchísima colaboración en cómo funciona eso para que construyan para que construyan causas para trabajar con las zonas que existen para que funcionen para la comunidad en porcentajes más bien para que se hagan de uso mixto que tan seguido viene el sector público para invertir en eso estamos reuniéndonos en state street para ver qué podemos hacer para ver qué se puede hacer esperemos que eso funcione y nuestros fondos son para bajos recursos son para bajos recursos es algo muy difícil con el costo y trabajando con los dueños de las propiedades privadas mañana en la noche estamos vamos a tener una junta con la casa de la raza para ver si se puede construir en su propiedad para ver el impacto que se puede hacer entonces les quiero dar a los panelistas 30 segundos porque una de las cosas que la liga de mujeres votantes es estamos escribiendo algo o las nuestras políticas para 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 sobre este tema y para enfocarnos en en los en las casas a precios accesibles entonces algunas palabras con lo que la gente se puede ir hoy con lo que la gente se puede ir hoy una persona está hablando y sé que es una situación horrenda y vamos a ir más adelante antes de eso somos personas que tenemos sueños y que hemos tenido grandes pérdidas las historias son muy únicas y cada uno de nosotros somos muy especiales estamos muriéndonos y yo sé que suena dramático pero como tengo un momento para hablar lo que necesito es que el público necesita estar involucrado en esto necesitamos hablar con la policía con el hospital porque muchos de los hombres yo conozco y yo he estado en esto desde los 90 y ahora que soy no tengo un hogar esto es tremendo entonces una de las personas tienen tienen historias increíbles y quiero que el público entienda que no somos animales y el hecho de que morimos todo el tiempo en las maravillosas calles de aquí tiene que detenerse eso dónde está ese outreach y otro problema que yo veo es la promesa de que de que nos van a ayudarnos no hagan eso porque a la mera hora no nos lo dan y los problemas de drogas las gentes no han querido ser drogadictas drogadictas es un es lo primario lo que se necesita gracias a todos por sus opiniones es que fabuloso tener un grupo tan diverso que compartan todo lo que yo me llevo es que necesitamos necesitamos vivienda inmediata y necesitamos que la comunidad trabajemos juntos para resolver este problema me parece que la pasión en este grupo y todo lo que llegaron me parece que los vientos están yendo políticos están yendo en la dirección correcta yo sí sé que estamos en un muy buen momento de oportunidad la mujer que habló antes tenemos un montón de de propiedades vacías que es lo que estamos haciendo algunos de los oficiales están preguntando eso mismo necesitamos ver qué cosas se pueden hacer quédense con nosotros es que así es que si usted no ha recibido suficientes servicios usted no más necesita decirlo y va a recibir los servicios estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y me da gusto haber oído lo que ha oído hoy necesitamos tener una mejor respuesta como comunidad para darles a las personas que necesitan ninguna organización ni agencia es capaz de resolver todo esto ni el problema ni la solución y por eso es que estamos trabajando todos juntos para crear soluciones me gustaría proporcionar vivienda para para todas las 55 personas que tenemos la lista de espera no tenemos los fondos no tenemos las unidades que para proporcionar hasta ahora estoy de acuerdo con lo que han dicho pero el diálogo abierto y el obtener la información y traer a otras personas en esta conversación porque no hay una organización sola no va a tomarnos a todos nosotros gracias por compartir sus historias y su perspectiva gracias estoy de acuerdo una de las cosas que recuerdo todos los días es que necesitamos ser flexibles y no imponer mi agenda o la agenda de mi oficina sino eso es algo en lo que yo creo y voy a seguir tratando de ser flexible para darles servicios a las personas gracias y nuevamente gracias a todos nuestros panelistas y a todas las personas que vinieron hoy Jeff y yo en este año queremos llegarles a más grupos y organizaciones para hablar sobre las personas sin vivienda para tener el mismo idioma etcétera entonces nuestros correos electrónicos están ahí y si usted tiene algo que contribuir y quiere unirse a nosotros muchísimas gracias y y y y y y